El proyecto de Parque Nacional, respaldando sus argumentos en el apego a las leyes de la República Dominicana y los principios de institucionalidad democrática. Reconocemos que las observaciones enviadas al Congreso son exclusivamente sobre la viabilidad del proyecto de Parque Nacional y no sobre la extracción de minerales no en Miranda, lo cual estaría sujeto a la conclusión de estudios ambientales complementarios solicitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las observaciones del Poder Ejecutivo están en sintonía con nuestros intereses de mantener la misma relación de armonía con el Estado Dominicano que nos ha caracterizado desde 56 años. En nuestro actual escenario de negocio, las acciones de la empresa están respaldadas por las políticas corporativas y reguladores internacionales que ríen el accionar de Glencore, nuestra casa matriz a nivel mundial. Somos la primera operación de NICOL en el mundo a recibir la certificación de gestión ambiental ISO 14001, lo cual muestra nuestro compromiso con el medio ambiente en la República Dominicana. Velar por un clima de negocio estable en el que se protege el derecho de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la constitucionalidad es fundamental en toda democracia. Es por ello que estamos satisfechos con el curso de dicha acción. Nos complace además a reafirmación y compromiso del Poder Ejecutivo para asegurar la inversión extranjera, que es también un gran estímulo y tranquilidad para los actuales y futuros inversionistas, tanto locales como internacionales. Confiamos en que el Senado de la República Dominicana y la Cámara de Diputados realizan con determinado y abertura las observaciones entregadas por el gobierno. Gracias. 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 Gracias.